Amigos, ¿cómo están? Miren esta fotografía, Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Allí estuvimos un ratito, entre 1988 y 1989. Después les platicaré dónde más estudié. Vean la fotografía, traigo un golpe muy fuerte en la nariz y la mitad de la ceja rasurada. Resulta que en 1988 inauguran el News de Acapulco. Hace 31 años, pues yo tenía 19 y con un par de camaradas nos fuimos a la inauguración. Allá vamos en la carretera en un Volkswagen de mi amigo Mike Sánchez. El otro tripulante era Enrique del Prado, compañeros los tres de la preparatoria, del glorioso Cristóbal Colón de Lomas Verdes, donde la verdad uno se la pasó muy bien tiempo sin Olilas. Pues ahí vamos, rumbo a Acapulco con mi cuate Mike Sánchez, que era un kamikaze del volante, ahora piloto profesional de autos. Pero en aquel momento se sentía Alan Prost, no llevaba espejo retrovisor ni lateral ni responsabilidad total y le encantaba meterle con todo a la velocidad. Y de pronto, a mitad de la carretera, antes de Chilpancingo, trata de rebasar y chocamos en su Volkswagen, repito, gris. Ya saben, todo tuneado y chaparro, etcétera. Tocado el motor, chocamos contra un trailer y de milagro la estamos contando. Quique fue a parar a un hospital Acapulco, a mí me llevaron a Chilpancingo y a Mike me parece que se lo llevaron a Iguala. Los tres golpeados, pero sin heridas de consecuencias, sin heridas graves. El coche fue perdida total y después de un par de horas, cada quien en su hospital, cada uno tomó un autobús y terminamos encontrándonos en Acapulco, lo que es la juventud. Y después de conversar y después de que se nos pasó el susto, después de hacer el recuento de los daños y de que Mike checara cómo estaba el tema del seguro, etcétera, pues terminamos a las once y media de la noche entrando a la inauguración del News de Acapulco. Y esto se cuenta con nostalgia y se cuenta también con angustia, porque hoy que tenemos nosotros hijos en esa edad ya, pues obviamente cada movimiento, cada traslado, cada desplazamiento nos preocupa. Sin embargo, aquellos eran hace 30 años tiempos mucho menos violentos, de menor inseguridad. Ya empezaba, pero nada de lo que hemos visto con el paso del tiempo. Así que ese año lo crucé en la Carlos Septién García, me iba yo de Lomas Verdes en un pecero hasta el Toreo. En el Metro Toreo tomábamos el metro, obviamente, para llegar a la estación de Hidalgo y bajarnos para caminar a la calle inolvidable de Basilio Vadillo, en la delegación Cuauhtémoc. Allá abajo donde ponen los periódicos, ese olor muy especial para todos los periodistas, a ver que a las 4 de la mañana ya están ahí en los centros de distribución. De ahí parten para todos los puntos de venta. Bueno, pues era el año 1988 y su servilleta tenía la cara así partida, un golpazo en la nariz, una cicatriz en la ceja. A raíz de ese evento me tuvieron que operar la nariz. No me la dejaron muy bonita que digamos, al contrario. Ese mismo día nos operaron a Beto Murrieta y a su servidor. Pues esto ocurría en 1988 en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y pude contar este accidente que nos fue ocurriendo en la carretera hacia Acapulco para ir a la inauguración del News, este mítico lugar que todavía se mantiene hasta donde sé y cómo han cambiado y para mal lamentablemente las cosas en Acapulco de aquel lejano 1988 a la fecha. Saludos amigos, camaradas, cambio y fuera. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.